Catalan Water Partnership, el Cluster del Agua de Cataluña, fue creado hace 10 años por el sector empresarial en Cataluña. Como es bien sabido, hay una concentración muy importante del sector industrial, de las utilities, de las empresas y centros de investigación y universidades relacionados con el sector del agua en Cataluña. Y eso llevó a pensar que en la colaboración, tanto para promover proyectos de I más D, de innovación, pero también de internacionalización, de desarrollo de negocio y de colaboración, en la mayoría de retos relacionados con el sector del agua, tenía sentido crear este clúster e intentar colaborar e ir más allá de los límites de cada una de las empresas. En estos 10 años hemos conseguido implementar más de 70 proyectos relacionados con la I más D, el desarrollo de negocio o la internacionalización, participando en más de 20 misiones y actividades internacionales y en los distintos programas europeos, desde Horizon 2020, COSME, pero también a nivel estatal o a nivel de Cataluña, en acción distintos programas para promover la competitividad empresarial.